Mi corazón se me sale ya del pecho por la emoción que siento de saber que regresa la segunda temporada de Tu Cara Me Suena y hoy Despierta América recibe por todo lo alto a sus presentadores. Ellos son Ana Brenda Contreras y Rafa Aranera. ¡Eso! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero qué belleza, pero qué elegancia. ¡Qué elegancia! ¡Qué gusto recibirte! ¡Te extrañamos en Tu Cara Me Suena! ¡Claudia, por Dios, invítame! Nos quedó debiendo a Elvis Crespo. Oigan, qué gusto que regresa Tu Cara Me Suena. Me imagino ahora que también la emoción que deben ustedes sentir porque es el primer lanzamiento que se hace binacional. O sea, se va a poder ver aquí en Estados Unidos también en México. Y tú como mexicana, ¿cómo está ese corazoncito? Bien, la verdad es que estoy muy contenta de que puedan ver en México este programa. Me parece algo muy lógico, algo que tenía que pasar. Si de por sí todo el mundo ya estaba al pendiente en las redes, todo el mundo nos mandaba mensajes, que lo puedan ver al mismo tiempo y no se tengan que esperar a que lo retransmitan. Me parece la cosa más increíble. Así que no se lo pierdan, acompáñennos este domingo, 8-7 Centro, porque de verdad que lo que están preparando mis compañeros es increíble y todo nuestro equipo también de caracterización. Ok, pero yo no sé ustedes en casa, pero yo estoy como que... Ok, siempre nos dicen, es increíble, es increíble, pero Rafa... Dígame. Yo sé que tú te vas a atrever a decirme, ¿Qué? Este domingo cuando encendamos ese televisor, ¿qué es lo que nos va a cautivar así de primera? ¿Qué es lo que nos va a cautivar? Sí. Nos va a cautivar ver a 8 celebridades intentando despojarse del ego, de lo que ellos son, de lo que han trabajado toda la vida por sus gestos, por su manera de ser, para abandonarlo y ponerse en la piel de otro. Eso es un acto tremendo. Es verdad. De valentía. Vamos a ver 8 valientes. Tú lo hiciste. Tú lo viviste, salvo. ¿Qué es lo que hay que hacer para participar en tu caramelo? Abandonar el ego y transformarse en otro, ¿no? Exactamente. Y esa es la belleza del programa y eso es lo que enamora a todo el mundo. Hay un grupo bastante completo. Ustedes ya de los participantes, que ustedes los han visto agrupaditos. Sí. ¿Cómo sienten ustedes su ánimo? Digo, siempre hay uno que tiene como la lucecita puesta que uno dice, mira, ese va a llegar lejos o ese va a ganar. Te pasó a ti con el DASA, no te haga que yo te veía los ojitos como lo miraba. Pero es que lo conocía desde muy pequeño, claro. Ajá. ¿Tú sientes que yo tuve favoritismo con él? Dímelo, no puedo decir eso. Dímelo derechamente. No, 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 no puedo decir eso. No me voy a meter en problemas. Acúsame derechamente. No, pero siempre hay alguien que ustedes dicen, este va a dar candela en la competencia. Sí, pero lo bueno de aquí es que nosotros no somos los jueces, nosotros somos los conductores. A mí siempre llegan y me preguntan, ¿quién es tu favorito? Y yo digo, a ver, lo bueno es que yo aquí no vine de juez, yo vengo de conductora. Los jueces son los que tienen un papel muy difícil porque cada uno tiene nada más una calificación que dar a cada uno de los concursantes por noche. O sea, cada uno tiene un 10, un 9, un 8 y se lo tienen que dar a uno nada más. Y es bien difícil el trabajo de los jueces. Pero mira, yo, por el lado de las mujeres, yo creo que nos va a sorprender lo que le va a costar en algunas situaciones porque yo lo conversé con ella. ¿Quién? A Kika Edgar, por ejemplo. ¿A Kika? Kika tiene una voz extraordinaria, educada, trabajada, gran cantante. Y ella dice, hay cantantes que no tienen la formación que yo tengo y yo voy a tener que olvidarme de lo que aprendí para cantar sin técnica vocal y poder imitarlos. Claro. Siendo que son súper estrellas y hay algunos que son súper estrellas pero no tienen la técnica vocal. Ahí hay un tremendo desafío para ella, por ejemplo. Un tremendo desafío, un tremendo trabajo, pero bueno, tienen la guía de todos los jueces y ustedes que los van a ir guiando para que sea espectacular. No, si los guío yo pierden. No le den mucho caso a Rafa. ¿Y ustedes qué tal? Vi una foto en las redes sociales, pensé que era un TVT, se van a transformar de Selena, de Juan Gabriel. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Lo vamos a ver ustedes. No, 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 nosotros nos estábamos divirtiendo. ¡Epa! 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 No, la verdad es que yo era un sueño que tenía desde niña. Yo dije, a mí nos dijeron, a ver chicos, aquí nos divertimos todos y todos, nos vamos a transformar, vamos a promocionar tu cara, me suena, ¿de qué se quieren transformar? Y dije, yo quiero Selena porque es mi sueño toda mi vida. Y bueno, nos dejaron hacerlo. Pero la realidad es que es un equipo increíble. A ti te tocó vivirlo también, ¿no? Sí. El equipo de toda la gente de caracterización, de maquillaje, hay que reconocerlos de verdad, lo que hacen todas las semanas porque es un trabajo arduo, increíble y de verdad con un nivel espectacular llegamos con esta temporada. Así que ya lo saben, entonces llegó la hora cero, señores, el 27 de marzo, este domingo, nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Y justo después de Tu Cara Me Suena, hay un especial que nadie se puede perder aquí en la cadena universitaria. Ah, claro, la noche. Señores, la noche, por primera vez, después de tanta polémica, después de tantas situaciones difíciles, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio juntitas allí compartiendo. Ustedes no se pueden perder eso. Y te puedo adelantar que después de la noche, yo creo que aquí quizás la producción no le va a gustar lo que voy a decir. Ay, Dios, Rafa, no me asuste. Posiblemente se reúnan ambas en el escenario de Tu Cara Me Suena. ¿Qué? Estamos haciendo un esfuerzo para eso. O sea, Paulina y Alejandra. Posiblemente. O sea, antes de la noche, ¿cómo es la cosa? No, después de la noche, que va este domingo el estreno. Puede que ella se regrese en el escenario de Tu Cara Me Suena. Más adelante, después de esta conversación que van a tener la noche. Claro, es que nosotros tenemos ahí a todos los alumnos. Porque ya se van de gira y van a... Porque ya vinieron muy bonitos y el público tiene que verlos. Miren esta belleza, véanlo también el domingo 27 en Tu Cara Me Suena.